Buenas tardes, con su permiso, Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y diputados, saludo con afecto a los que nos siguen en redes sociales. El presente acuerdo es en atención a la petición que los habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas hacen por el mal estado en que se encuentra el tramo carretero Cantuñiquín-Chiquilá. Esto ha sido una problemática constante, aún después de los trabajos de rehabilitación que se hicieron. Se observa que partes de la carretera se encuentran en pésimas condiciones, lo que genera el descontento de habitantes del Comité Ciudadano de Obras y la afectación al turismo por verse comprometida la seguridad de quienes transitan ese tramo carretero. Es por ello que se hace un exhorto al Secretario de Obras Públicas del Estado, licenciado William Conrado Alarcón, para que supervise los trabajos realizados en ese tramo carretero. Informe al Estado que guarda y exija a la empresa encargada de obra que atienda lo antes posible la reparación, verificando que los materiales y trabajos sean de calidad para que así se lleve a cabo una verdadera rehabilitación para cumplir con el compromiso para lo que fue destinado el recurso económico asignado. En ese sentido, compañeras y compañeros diputados, les pido su voto a favor para que este acuerdo sea de obvia y urgente resolución. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.